Muy buenas piturrines, yo soy Alexe y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a continuar esta serie con el cuarto vídeo donde hablaremos de la alimentación. Te dejo por aquí arriba una tarjetita para que sepas de qué otros temas hemos estado hablando. Y recuerda que en este vídeo tendrás un nuevo descuento para canjear en MascoWeb. Ya sabes que el código aparecerá a lo largo de este vídeo. Así que, atento. ¡Entro! Mantenerle una buena alimentación al cachorro es súper importante. Así que hoy hablaremos de los puntos más importantes que yo considero que hay que saber para darle una buena alimentación al animal. Dependiendo del tipo de alimentación que le demos al animal, veremos distintos resultados en sus defensas, en el brillo y la fuerza del pelo, el aliento, el aspecto de las deposiciones, etc. ¡El pienso! El pienso es el alimento base del perro. Y hay muchísimos tipos que se adaptan a las características del animal. Si tiene el pelo largo, negro, si es adulto, cachorro, de razas pequeñas, castrados... Una infinidad. Lo más importante a la hora de comprar un pienso es saber qué propiedades tiene. Por favor, os lo pido. No nos dejemos llevar por el súper perro que aparece en la portada. Además, debemos comprobar que el alimento que compone ese pienso sea lo más natural posible. Es decir, si el paquete anuncia que tiene carne y verdura, vamos a mirar en la parte de atrás qué tipo de carne y verdura lleva. Por ejemplo, tenemos que ver que ponga un 10% de pollo, un 5% de zanahoria, cosas así. Y debemos evitar a toda costa aquellos piensos que no especifican el tipo de alimento que llevan. Es decir, que ponga sus productos animales, trazas vegetales... Porque la mayoría de esos productos están compuestos únicamente de las sobras de los animales. Es decir, las patas, las plumas, los picos, los huesos, etc. Un pienso debe tener unos porcentajes mínimos para que la alimentación del perro sea equilibrada. Os voy a dejar en la descripción el porcentaje mínimo que debe tener la alimentación de un perro con respecto a las proteínas, las fibras, las grasas, etc. Os voy a dejar los porcentajes que debería comer un perro adulto y un cachorro. Esto os facilitará la comparación de los piensos, ya sea para un adulto o para un cachorro, porque así compararéis el pienso y el precio y podréis elegir el que mejor os convenga. En la parte de atrás también hay una tabla que te muestra la cantidad que debería de comer un adulto o un cachorro según el peso y la edad del animal. Ya sabemos que el cachorro debería pasar la cuarentena con su madre, así que cuando lo llevemos a casa deberíamos de tener un pienso bueno para cachorros. Y con bueno no estoy diciendo caro, porque conozco muchísimas marcas que son extremadamente caras y al fin y al cabo cuando lees las propiedades que se suponen que tiene ese pienso te das cuenta de que en realidad no es un buen producto. En la tabla que mencioné antes veremos la cantidad de comida que le corresponde a un adulto o a un cachorro según el peso y la edad. Un cachorro comerá únicamente pienso de cachorro, X cantidad al día. Esa cantidad la dividiremos en 3 o 4 tomas a lo largo del día y comerá así hasta que cumpla aproximadamente los 6 meses. Desde los 6 meses a los 12 comerá X cantidad repartida en 2 tomas diarias. Yo recomiendo que la primera toma sea después de dar un largo paseo o de hacer ejercicio, porque así estará relajado y hará la digestión muchísimo mejor cuando esté durmiendo. De la misma manera recomiendo que la segunda toma se haga por la noche, cuando el perro ya se vaya a dormir hasta el día siguiente. Si come primero y después hace ejercicio, podemos revolverle el estómago haciendo que vomite o incluso a la larga crearle un problema digestivo. Así que yo recomiendo que le demos de comer cuando vaya a dormir. Aproximadamente a los 12 meses el perro pasa de cachorro a adulto. Por lo tanto hay que cambiarle el pienso de manera progresiva para que el aparato digestivo se acostumbre poco a poco y no le provoquemos ni vómitos ni diarreas. Yo recomiendo hacer un cambio de aproximadamente 1 o 2 semanas. Es decir, vamos a calcular el pienso de cachorro que necesita para 1 o 2 semanas. Y también vamos a poner aparte el pienso que necesita de adulto para ese mismo tiempo. Vamos a preparar como otro día normal la cantidad de pienso de cachorro que come en un día. Pero a esta cantidad le vamos a quitar un 25% para cogerla del pienso de adulto. Lo vamos a mezclar y se lo vamos a repartir en las tomas que le toque al día. Esto lo vamos a hacer durante los primeros días. Luego vamos a preparar la cantidad que come del pienso de cachorro en un día. Le quitamos el 50%, ponemos 50% del de adulto, lo mezclamos y repartimos en las tomas diarias. Esto mismo lo vamos a ir haciendo progresivamente hasta llegar al 100%. Que significa que el pienso de cachorro está completamente acabado y ya solo come pienso adulto. Es súper fácil. Es ir quitando ciertos porcentajes, poniéndolo de adulto, repartir en las tomas. Y que una o dos semanas serán suficientes para hacerle un cambio progresivo bueno. La comida enlatada. La comida de lata es un complemento, no es una alimentación base. Ayuda a salir un poquito de la rutina para que el perro no se aburra de comer siempre la misma comida. Ya que la lata tiene otro sabor y otra textura. Podemos darle el contenido de la lata ya sea solo o mezclado con el pienso. Pero hay que tener cuidado porque puede provocarle diarrea o vómitos si el contenido de la lata es de mala calidad o no está acostumbrado a comer ese tipo de comida. Tampoco es recomendable que se acostumbre solo a comer comida de lata todos los días. Ya que no tienen las mismas propiedades que tiene un pienso. Que son las que necesita realmente el perro para estar sano. Yo recomiendo dar comida de lata aproximadamente cada dos semanas. Y por favor no caigamos en la tentación de darle únicamente comida de lata todos los días. Porque normalmente le va a gustar más que el pienso. Así que si estamos todos los días dándole comida enlatada, cuando se acabe no va a querer comerse el pienso suyo. Esto nos va a dar pena porque creemos que está pasando hambre. Le vamos a usar la comida de lata y él estará tan contento porque ha conseguido lo que quería esperando un poquito. Los perros son descendientes del lobo. Por lo tanto pueden estar días sin comer nada. Al ser domésticos tienen una rutina. Por lo tanto no os preocupéis si el perro no quiere comer su pienso porque prefiere la comida de lata. Cuando tenga hambre y vea que solo hay pienso para comer, se comerá el pienso que tiene sí o sí. Porque el perro tonto no es. Comida casera. Con comida casera me refiero a elaborar una alimentación equilibrada y variada para el perro. Para nada me estoy refiriendo a darle nuestras sobras, un poquito de jamón, quesito y los huesos del pollo. Hay que saber que muchísimos alimentos que consumimos nosotros son totalmente tóxicos y perjudiciales para su salud. Por lo tanto no está bien darle de nuestra comida. Pero dejando este tema aparte, elaborar una dieta totalmente casera y completa para el animal es lo más natural. Pero llega a ser muy, muy, muy complicado y bastante caro. Como tenéis en la descripción se necesita una serie de porcentajes de proteínas, fibras, grasas, etc. Calcular ese porcentaje de proteínas o de grasas que necesita ingerir el perro ya es bastante complicado. Además del tipo de cocción que necesita el alimento, la frecuencia con la que hay que darle X alimento, etc. Yo personalmente estuve investigando sobre este tema y elaboré una tabla para hacerle la comida que necesitaba mi perro cuando tenía entre 4 y 5 meses. Apuntaba los alimentos que necesitaba para hacerle la comida de toda la semana. Qué comida iba a elaborar con esos alimentos, las calorías que ingería, el precio de todo. Vamos, que el perro comía mejor que yo. Estuve siguiendo esta tabla aproximadamente hasta los 7 u 8 meses y tengo que decir que se puso como un auténtico toro. En ese periodo de tiempo yo lo veía crecer muchísimo y sinceramente pegó un cambio brutal. Pero también estaba viendo que se le caía el pelo bastante y yo estaba gastando mucho dinero para hacerle una buena dieta al animal como para que se le cayera el pelo así como así. Entonces decidí comprar un pienso que se adaptase tanto a mi economía en aquel momento como a lo que necesitaba mi perro para que estuviera bien y sano. ¡Chucherías! Hay muchísimos tipos de chucherías en el mercado con formitas, olores, sabores, tamaños, o sea, miles de chuches. Teniendo en cuenta que deberíamos de mirar las propiedades que tienen esas chucherías, las chuches son un buen aliado tanto para su salud como para el comportamiento del animal. Con las barritas antizarro podemos mejorar, por ejemplo, la salud dental del perro, el aliento, fortalecer las encías, etc. Yo estoy a favor, pero no le doy más de dos o tres barritas a la semana. Normalmente se las doy cuando voy a salir de casa un par de horas o si no también se las doy cuando se pasa el día lloviendo y no podemos salir fuera a jugar o a pasear todo lo que nosotros quisieran. Pero vuelvo a repetir, no es un alimento, es una chuchería. Conozco un caso de una perrita que no come otra cosa, ¿vale? Y tiene problemas en los huesos. Las uñas y demás, las tiene torcidas, tiene problemas en la vista, en la piel, se le cae muchísimo el pelo, le huele el aliento fatal, los dientes los tiene horribles. Tú ves a la perra y ves que para esa raza no es normal que esa perra tenga ese pelo, ese peso, esa movilidad, etc. Vamos, fatal. Solo por comer chucherías, ¿vale? Es que la alimentación de un perro no se puede basar solo en una chuchería, es que es de loco. Pero bueno, con las galletitas pasa casi lo mismo. Yo soy partidaria de utilizar las galletitas para ayudar a comprender al animal y así enseñar con refuerzo positivo. Así que uso las galletitas como premio, básicamente. Normalmente yo compro galletitas que tengan un tamaño de 2 a 3 centímetros para un perro de 25 kilos, obviamente. Si la galletita es más grande, suelo partirla en 2 o 3 trozos y sobre todo no abuso con la cantidad. Siempre estoy atenta de mirar en la bolsa qué cantidad de galletitas recomiendan según el peso o la edad del animal. Por ejemplo, estas galletitas de hueso y estas, que son más redonditas. Estas son las galletitas que yo utilizo para un perro de 25 kilos. Debemos tener muy en cuenta la alimentación de nuestra mascota y preocuparnos por lo que es mejor para nuestro perro. Hay que darle un pienso adecuado a su edad, darle la cantidad recomendada y complementar su alimentación con alguna golosina o comida enlatada. Que sean de buena calidad y sin llegar a sustituir su pienso. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis dejármela escrita en los comentarios. Recuerda que tienes que canjear el código que he dejado a lo largo de este vídeo en la página de MascoWeb. Y que en los vídeos anteriores también tienes otros códigos con un 5% de descuento. Espero que os haya sido útil esta información y nos vemos la semana que viene con más. ¡Quises! ¡Echame por las pelusas! ¡Calcular! ¡Calcular! Podemos mejorar por ejemplo. ¡Por ejemplo! Y no podemos salir a fumar fuera. Perro fumando. En la página... ¡Listo! ¡Calisto!